El precio del petróleo subió hoy durante el intradía cerca de un 30% desde los niveles de 20 dólares a los que operó en promedio el día de ayer hasta los niveles máximos de hoy de 27 dólares con 22 centavos esta semana es una fantástica oportunidad para explicar algo que puede ser de gran utilidad en bolsa y es qué hacer cuando los activos que son de nuestra preferencia o sobre los que estamos invertidos suben de manera inesperada Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo Antes de comenzar con este análisis que creo que será de alto valor recuerda que si este tipo de videos te están siendo de ayuda y están siendo esclarecedores acerca de cómo se comportan los mercados y cómo identificar oportunidades si estamos logrando este objetivo recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir nuestro contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho como estaba comentando al principio en el intradía el precio del oro hoy es para dejarlo muy claro hoy es el día 2 de abril del año 2020 y son las 17 horas con 55 minutos van a ser las 6 de la tarde aquí en España y en lo que llevamos de cotización en los mercados de materias primas norteamericanos el petróleo de referencia West Texas que es esta que estamos mirando en este preciso instante el petróleo de referencia West Texas llegó a subir más de un 30% o creo que un 30% como lo estoy calculando en este preciso instante esto lo que significa es una fuerte volatilidad en los precios aparentemente dentro de la OPEP se ha llegado a un acuerdo para reducir la producción de esta materia prima que sigue siendo estratégica pero que su precio se ha visto afectado fuertemente por dos factores que hemos comentado en anteriores videos el primero de ellos es el coronavirus y todo esto que ha hecho paralizar a las economías prácticamente en seco y el segundo factor es la disputa al interior de la OPEP en el sentido de si producir más petróleo o de si producir menos petróleo recordemos que este tipo de decisiones pueden mover hacia arriba o hacia abajo la tendencia en el precio de esta materia prima energética parece que se ha logrado un acuerdo no he visto nada oficial pero ese es el rumor y esto es lo que ha provocado este movimiento al cista vertical y rápido sin embargo siempre tenemos que tener en cuenta que cuando ocurren este tipo de fenómenos los debemos ver como lo que son fuertes volatilidades y tal como lo hemos comentado en videos anteriores las volatilidades siempre por lo menos en el 98% de las ocasiones las volatilidades siempre tienden a regresar hacia el promedio ¿cuál podría ser el promedio en este caso para el petróleo? lo primero que tenemos que decir todavía no es suficiente con lo que hemos visto hasta este punto todavía no es suficiente para decir que este movimiento al cista vertical y rápido es suficiente para cambiar la dirección de la tendencia principal habiendo dicho eso tengo que trazar esta línea recta que sería la línea de tendencia la tendencia principal sigue siendo bajista sin embargo esto es un toque de atención esto es un llamado de alerta pero además esta línea recta que es bajista la tengo que acompañar de otra línea recta porque aquí ya tenemos suficientes puntos de apoyo que son estos que voy a marcar a continuación este es un punto de apoyo este es otro punto de apoyo otro punto de apoyo y otro punto de apoyo y esto es suficiente para trazar a esta línea recta entonces esta línea recta es como la línea de tendencia de corto plazo y esta otra que tiene cadencia bajista o que tiene dirección bajista esta es la línea de tendencia principal ¿qué quiere decir esto? que el escenario más probable porque lo he visto un millón de veces es que después de un movimiento alcista vertical y rápido como el que acabamos de ver en el petróleo y que se puede visualizar a través de esta vela que sigue siendo de cuerpo muy amplio pero que en este preciso instante nos está dejando esta larga cola de techo lo que probablemente ocurrirá a continuación es lo que en este mismo instante está ocurriendo y es que desde este nivel máximo desde este pico en el cual los precios tuvieron o nos ofrecieron una valorización superior al 33% desde este pico los precios comienzan a encontrar vendedores y los vendedores hasta este punto cotizan o han hecho bajar los precios desde los 27 dólares con 40 hasta los 25 dólares con 15 actuales pero el escenario más probable es que los precios sigan retrocediendo como mínimo hasta este nivel de soporte como mínimo ahora ¿qué nivel marca este nivel de soporte? este nivel de soporte marca en el nivel de 23-26 y aquí por favor prestar atención a lo siguiente si nosotros tenemos los ojos bien afinados y tenemos un buen entrenamiento en términos de análisis gráfico nos daremos cuenta que los precios se repiten con mucha frecuencia justo por estos niveles que yo estoy marcando ahora mismo aquí hay una gran repetición de niveles ya sea por azar o por repetición misma y aquí vuelve y se repite esto lo que quiere decir es que por aquí justo por aquí yo podría trazar una línea recta y que esta línea recta se podría convertir en un gran nivel de soporte ¿qué quiere decir esto para efectos prácticos del actual movimiento bajista? es probable que ocurra que los precios rompan por debajo de este nivel de hecho aquí también tenemos una gran repetición de niveles voy a hacer uno aquí y otro aquí 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 estoy mostrando niveles de congestión y este otro nivel de aquí aquí también podríamos trazar una línea recta vamos a ver si el pulso me ayuda aquí deberíamos trazar otra línea recta yo lo hago así manual para que sea muy comprensible para todos ustedes esta línea recta sería el soporte más próximo o el soporte principal aquí los precios deberían volver a encontrar compradores y si esto llega a ocurrir y aquí los precios vuelven a encontrar compradores en ese caso yo creería que esto se habría convertido en un cambio definitivo en la tendencia desde una tendencia que es bajista hacia el inicio de una tendencia que es alcista que es lo que yo acabo de dibujar ahora el segundo escenario recuerden que siempre debemos dejar planteadas dos hipótesis esta sería la primera hipótesis si encontramos demanda aquí seguramente será el inicio de un nuevo movimiento alcista y deberíamos tener posiciones largas en el petróleo o en las acciones de compañías petroleras que sean de nuestro interés y que ya tengamos lo suficientemente estudiadas el segundo escenario es que los precios rompan por debajo de este nivel y busquen el siguiente soporte que es este que está calculado en 2240 creería yo que es 2240 si rompe 2240 sería muy probable que busque profundidad hasta los mínimos nuevamente de 1990 o 20 dólares y rompiendo 1990 o 20 dólares pues ya yo creo que ya podríamos pensar en niveles de 15 10 o incluso 5 dólares pero aquí lo más importante ya tenemos la doble hipótesis la primera hipótesis aquí ocurriría un cambio de tendencia la segunda hipótesis es que aquí ocurriría o el precio del petróleo nos mostraría una figura de continuación bajista estas son las dos hipótesis y ya calculamos los niveles pero para mí lo más importante para efectos de este video es lo siguiente siempre que identifiquemos una volatilidad puede ser que no lo hayamos comprado cuando era y ahora sentamos que se nos va el tren que ya no van a haber oportunidades pero en términos generales estas volatilidades siempre tienden a regresar hacia el promedio y si es nuestro interés comprar debemos dejar que regrese hacia el promedio y si en el promedio encuentra demanda allí entramos pero lo que siempre deberíamos evitar es entrar al mercado justo en la cresta de la ola que es esto aquí arriba aquí si yo compro aquí arriba estaría comprando una prima sobre el precio en el corto plazo del 30% es decir comprando allí estaría pagando un 30% más de lo que habría podido pagar ayer es demasiado excesivo en el cortísimo plazo a largo plazo puede ser que sea un buen precio pero en el corto plazo seguramente tendré que sufrir porque esta volatilidad tiende al promedio ¿por qué tiende al promedio? sencillamente por cuestiones técnicas en el corto plazo para los que han comprado por aquí abajo es un buen momento para tomar beneficios es decir ganarse un 30 o un 40% de un día para otro mucha gente se verá tentada a tomar beneficios y lo hará y segundo de todas maneras seguimos teniendo el telón de fondo del coronavirus que en este momento tiene muchas economías en desarrollo y desarrolladas completamente paralizadas o a punto de ser paralizadas como es el caso de los Estados Unidos el hecho es que existen varios ingredientes de tipo técnico que es simplemente una toma de beneficios o de tipo fundamental que son los drivers de los que tanto hemos hablado en videos anteriores espero que este video sea de interés para ti aprovecho la oportunidad comenzamos a crear un grupo de Whatsapp con máximo 100 miembros el día de ayer y el día de hoy ya casi lo hemos completado si quieres unirte al grupo de Whatsapp del canal de YouTube Invertir Aprendiendo te dejo un link aquí debajo para que conozcas los detalles y las condiciones si te interesa te inscribes porque estamos a punto de comenzar y estamos a punto de cerrar el grupo precisamente para comenzar me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo hasta pronto Invertir Aprendiendo Invertir Aprendiendo Invertir Aprendiendo